Representantes vecinales del barrio Miguel Hernández de Alicante participaron este viernes en el programa Alicante Directo de 12TV para denunciar el abandono que sufren por parte de las instituciones públicas. Denuncian que la Consellería de Vivienda tiene realojados a decenas de familias en otras zonas de la ciudad, mientras las obras de rehabilitación de las viviendas siguen paralizadas. Han cambiado médicos, han cambiado colegios, bueno, les ha cambiado la vida y adaptarse a un nuevo barrio, pues la verdad que no me parece bien. La farmacéutica del barrio, María García, ha querido reivindicar el valor histórico del pueblo. Tengo fotografías antiguas de cuando se hizo, que las hizo mi padre, muy bonitas, de cuando construyeron el barrio. También piden una mayor atención a las instalaciones deportivas del barrio, donde se está llevando a cabo un programa de motivación a niños y jóvenes procedentes de familias desestructuradas. Lizardo junto a Francisco Samper, entrenador de fútbol, contaban esta problemática. Bueno, prevenimos el vandalismo, prevenimos la drogodependencia, el mal uso de los teléfonos móviles. Entrenamos tres horas diarias con los chavales aquí en este campito de fútbol y evitamos conflictos familiares. Por todos estos motivos, los vecinos reclaman una solución urgente a esta situación anómala de la barriada y muestran su unidad frente a los agravios a los que las administraciones los están sometiendo. Gracias por ver el video.